Las enfermedades mentales son trastornos muy serios que a menudo afectan de manera irreversible a quienes las padecen, y se manifiestan como alteraciones en los procesos de razonamiento, comportamiento, reconocimiento de la realidad, emociones y la manera en que los afectados se relacionan con las demás personas. Las causas de estos padecimientos pueden ser biológicas, sociales, psicológicas o una combinación de ellas. En recientes entrevistas dadas a la prensa internacional durante la promoción de Joker, el actor Joaquin Phoenix dejó a entrever algunos detalles sobre su preparación para la película y para encarnar a Arthur Fleck, mejor conocido por su alter ego, The Joker. Phoenix dijo que hizo su propia investigación y que junto con el director de la película, Todd Phillips, trataron de basar el personaje en casos reales de enfermedad mental. Phillips le enseñó algunos videos que mostraban que, para ciertas personas, la risa podía ser algo casi doloroso. Phoenix pensó que eso sería una forma muy interesante de representar la risa del Joker, porque todos de algún modo asumimos la manera en la que Joker se ríe, y esta era una forma nueva de verla. Aquí te presento a quien todo mundo señala como la principal inspiración para la dolorosa risa de Joker. Su nombre es Scott Loughton, de 47 años, originario de los Estados Unidos. Aún, a un niño, a dos. A un niño, al menos, de 51 años. Tampoco a un niño. Además, a un niño. A un niño. A uno. A un niño. A dos. A dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El afecto pseudo-bulbar es uno de sus síntomas Sus episodios de risa incontrolable pueden durar hasta 10 minutos Scott comentó en una entrevista He tenido problemas en restaurantes y me han pedido que me retire Porque incomodo al personal Muchas veces cuando salgo con mis amigos al bar Siempre hay alguien con baja autoestima que cree que me estoy riendo de él Y quiere empezar una pelea conmigo En el año 2003 la tragedia sacudió la vida de Scott Donde en un accidente automovilístico Perdieron la vida su prometida Y su señora madre A manos de un conductor ebrio Recuerdo estarme riendo en la escena del accidente Mientras los policías me interrogaban Comentó Scott Está en mi cerebro No puedo prevenirlo Me ahogo Y de hecho Es algo doloroso a veces Respecto al trabajo que hizo Phoenix Al describir la condición médica Scott comenta Creo que hizo un gran trabajo Al capturar la incapacidad de parar de reír Sin importar la circunstancia En la escena del autobús Siento que experimentó una gran desaprobación Similar a la que yo he sufrido A la gente le cuesta trabajo incluso verte Uno trata de explicarles Pero ellos tienen ideas preconcebidas De que eres un drogadicto O simplemente un loco Agrega Creo que capturó ese sentimiento De aislamiento y frustración Junto con la falta de comprensión De las personas hacia uno En ocasiones Durante la película Sentía como si estuviera viendo Un reflejo de mí mismo En otra entrevista Joaquín Phoenix Reconoce haber basado El look de Arthur Fleck Y sus manerismos originales Los cuales Ajustó posteriormente Para darnos la versión Que conocimos del personaje En la pantalla grande En un joven De los años sesentas Quien estaba siendo evaluado psicológicamente Y cuya grabación Está disponible en internet Dado algunos detalles extra Que nos dio Joaquín Phoenix Como el uso de un cardigan Que era varón Que era varón Y que también era joven Podemos especular Que el video Que Joaquín estudió Fue el del paciente Número 18 De la denominada Serie de intervenciones Psiquiátricas Producida por el departamento De psiquiatría De la escuela de medicina De la universidad de California En Los Ángeles En el año 1961 ¿Y qué pasó Que terminó Con tu estar aquí En el hospital? El psiquiatrista Decidió Que esta Era la situación Para mí No estoy completamente Como Otra gente ¿Qué significa No? People dislike Me Because I am not Completely Like them ¿Qué es You're trying To do With your Life Play The piano For people Then I can't Imagine It That Would Make People Angry At You Or At Least Dislike You How Do You know They Dislike You Mi padre lo hace, y los médicos lo hace, porque de la forma que yo aparezca en relación a la forma que yo sito en el piano, y de la forma que yo sito en el piano, porque de la forma que yo sito en el piano. Este video nos muestra un paciente que sufre de esquizofrenia catatónica, que es una condición neuronal seria, con dos comportamientos típicos, rigidez motriz o emoción. En el caso de rigidez motriz, quienes la sufren no pueden hablar, responder o incluso moverse. Dos historias circulan en el internet respecto al paciente número 18, ninguna verificada o de alguna fuente confiable, así que todo lo que aquí presento es especulación. En la primera historia se dice su nombre, es Steven E., y que actualmente tiene 79 años, y que gracias a los medicamentos, pudo mejorar su condición y se encuentra bien y cómodo. La segunda historia es mucho más perturbadora, ya que dice que después de más de cuatro décadas de lidiar con su enfermedad, y de ir de hospital psiquiátrico a hospital psiquiátrico, hacia finales de los años 80's, Steven decidió finalmente quitarse la vida con una sobredosis de droga. Según esta versión de los hechos, debido a su enfermedad, Steven permanecía inmóvil, sentado o parado por horas y horas, que incluso su expresión facial permanecía totalmente congelada durante estos episodios. Al final, Joaquin Phoenix decidió no interpretar a Steven al pie de la letra, aunque sí basó parte del estilo de vestir de Arthur Fleck en este joven de los años 60's. Sin embargo, de lo que sí podemos estar seguros, es de que Steven fue parte del proceso que a fin de cuentas, en base a prueba y error, según los testimonios del mismo Phoenix, lo llevó a descubrir la verdadera e inquietante personalidad de Joker. Este video es en honor a Scott y Steven, quienes, al menos en parte, inspiraron la versión más realista y original que hemos visto de este enigmático personaje hasta la fecha. I was preparing in Los Angeles before I came to New York to start working with Todd on my own, and I found this reference for this guy, this young man. The footage looked like it was from the 60's, and he was undergoing psychiatric evaluation, and he had a really interesting way of speaking and behavior. And I started studying him, and I showed it to Todd, and I said, is this a good reference, and we really liked this guy, and he became kind of the foundation of Arthur, partly in the way that he dressed, you know, the cardigans and things like that, but I was living in a vacuum, I was just in Los Angeles, I was on my own, and I was going through the script, and trying to kind of make this character work, and I got to New York, and we started shooting, and six weeks in was the first time I played Joker, and we did Joker for five days straight, I think, and after that, I came out, and I looked back on Arthur, and Todd and I talked, and we felt like we'd had the wrong approach. And I somehow, I just had become too fixated on this idea, and I tried to control it. And maybe there's like even a part of you that, like your ego, that you think you're doing something good, like, oh, this is a smart idea, this is interesting. Looking back on it, well, you know, after I played Joker, and I started to re-evaluate the character, we realized that it was wrong. It was just, it was the wrong approach. And you could let it go. We had to let it go. Yeah, and we had to approach it differently. So there's, it's always this balance of, like, if I hadn't done that work, and approached it in that way, I don't think I would have found the Arthur and Joker that we have. Thank you. Thank you.